En los últimos días, la Unidad de Reordenamiento Municipal en coordinación con el Cuerpo de Agentes Metropolitanos y la Policía Nacional Civil Seccional de Tránsito Terrestre han ejecutado un plan de ordenamiento vial en el municipio de Usultán con el objetivo de descongestionar el tráfico vehicular y el área comercial. Porque las personas o los usuarios de diversas instituciones, llámese bancos o instituciones del gobierno, pues dejan los vehículos mal estacionados y esto hace que provoque cierto congestionamiento, lo cual se nos hace difícil muchas veces que haya una fluidez vehicular. A raíz de eso, pues se está trabajando juntamente con la alcaldía en reordenar lo que son las avenidas y los ejes preferenciales. Los vehículos que se encuentren estacionados en zonas prohibidas serán sancionados según el reglamento de tránsito. Ahí depende porque la falta 86 es bien clara y dice que estacionar vehículos en ejes preferenciales, pues si no está el conductor hay que ponerle grúa. Mientras que la falta 88 habla bien clara, va a dejar mal estacionados los vehículos en lo que son zonas señalizadas. Hay veces que las personas dejan los vehículos estacionados en lo que es la cebra o el paso peatonal y ahí pues si no está el momento que el policía anda ejerciendo la prevención, se procede a ponerle grúa. Porque no podemos dejar, no podemos ver el problema y dejarlo. En la cabecera departamental se han decomisado cuatro vehículos, los cuales según las autoridades se encontraban estacionados en zonas señalizadas. Es que lo que pasa es que aquí hay que enseñarle a las personas muchas veces a que sea educada, a dónde va a dejar su vehículo, ¿verdad? Entonces si quitamos la placa pues dejamos el problema, entonces lo conveniente es mejor quitar el problema y ahí nomás poner grúa. La Policía Nacional Civil Seccional de Tránsito Terrestre ha identificado que sobre la avenida Grimaldi es donde se registra mayormente este problema de vehículos mal estacionados, por lo que se hace el llamado a la población a evitar dejarlos en zonas señalizadas, pues si no se encuentra el conductor al momento que el agente realice su labor, se llamará a la grúa. Con imágenes de Alberto Portillo, Stephanie Cruz, Impacto Noticias.